Lupita, Lupita, mija, ¿para qué te fuiste a enamorar de uno tan distinto a ti? ¿Por qué si aquel día hubiera echado de aquí al tal Gustavo? Si lo hubiera hecho, a lo mejor estaría viva, mi hija. Todavía no llega a Marimar, Pancho. No, no te preocupes por ella, Cruz. Ya sabes que cuando menos se espera, se aparece por ahí. Se demora más. Hoy en lugar de comer, vamos a cenar. ¡Papá Pancho! ¡Mamá Cruz! ¡Aquí estoy ya, abuelito! Esto es todo lo que pude agarrar. Dos pescaditos nomás, un cangrejo y unos ostioncitos. ¡A su mecha! Oye, estaban tan pegados de la roca que, mira, me rompí todos los dedos arrancándolos. Bueno, por lo menos nos vamos a tomar un buen caldito. ¡Puande poniendo el agua al fogón, mamá Cruz! Yo voy a buscar unas verduritas para echársela al caldo y, pues, que los alimente un poco más. ¿Y a dónde vas a conseguir esas verduras, Marimar? Las voy a comprar, papá Pancho, ¿sí? ¿Con qué dinero? Pues, tengo que hacerle un mandado al padercito Porre. Y como siempre me da algo de dinero, pues, con eso compro las verduritas. Y también unos blanquillos, ¿no? Ahora sí que no tardo nada, mamá Cruz. Ponga el agüita al fuego. Ponga el abuelito. ¡Vámonos! Ay, Pancho, me da tanto pendiente que esta muchacha ande sola por ahí. Marimar se sabe cuidar sola. Pero nunca falta por ahí un sinvergüenza. Me moriría del dolor si Marimar tuviera el mismo fin que su madre. Yo iría a la cárcel, Cruz. Porque si alguien le hace a nuestra nieta lo que le hicieron a nuestra hija, lo mato, Cruz. Te juro que lo mato a machetazos.